Seguimos adelante, en este caso es una capacitación que se hizo en este lugar como para que quedaran las personas que están acá viviendo capacitadas y poder darles herramientas para poder salir a la sociedad y poder reinsertarse a algunos y poder acceder a empleo y además, bueno, mejoras en el local que quedan también a partir del curso. Lo que significa para las personas que están acá, ellos mismos, construirse sus lugares, la pertenencia que les genera el cuidado que genera, o sea que, bueno, por todos lados creemos que fue un ganar-ganar para todos y bueno, vamos a seguir con estas experiencias que nos parece que son muy productivas. Este creo que es el último, quedan dos más nomás para cerrar de más de 150 cursos que hicimos este año tanto para trabajadores en actividad como para desempleados así que creemos que fue un récord y que la población y los trabajadores de Maldonado lo han aprovechado muy bien. Ya estamos inscribiendo para el año que viene estamos abiertos ahí en Bergali y Romanguerra de 9 a 15 así que pueden pasar por ahí a inscribirse o si no por los teléfonos, Whatsapp ya todo el mundo tiene los contactos y se pueden inscribir ya para los cursos del año que viene.